¿Qué hora es? Bienvenida a la mañana Tan solo yo Y el cielo tan azul En mi café En mi radio y en la tele Siempre estás tú Para empezar Me levanto de la cama Me voy vistiendo Así como así Gracias a Dios Que tú no puedes verme Llorando por ti Un día sin ti Un día sin ti Busco tu voz Y el teléfono me lleva Al puerto gris Que duele por dos Tan solo esperar La soledad Un día sin ti No tengo amigos Ni otra cosa que hacer Solo pienso fuertemente en ti Me niego a ser tu amor Un día sin ti Un día sin ti Un día sin ti No tengo miedo Un día sin ti Un día sin ti No tengo Un día sin ti No tengo